Yo me la voy a llamar, nunca voy a contestar Y yo se donde va a llegar, todo el día voy a dar pilla Ahora que voy a escucharte, si lo que quieres es amarrarme Enseñarme en la casa y pelearme, esta noche voy a picharte Dicen que te iban a llamar, a mantenerte encerrado Y tú te quedas pegado loco por salir a vacilar Faltar la calle y dale, pichaera, pichaera Faltar la calle y jangue, olvídate la pelea Hoy me voy pata abajo como si fue su soltero para la vea Si cojones me tienes que tu amiga me rea Ellas son las primeras que a mi me bella crea La disco te espera llena de mujeres solteras Al ritmo de la pichaera Yo voy a seguir jangueando que me tire toda la ropa para afuera Esta noche por ley me llevo una rampa entera Yo me voy a vacilar Para descansar la presión Yo quiero y siempre voy a janguear Faltar la calle y dale, pichaera, pichaera Casa de tu mamá, no me llames más al celular Contigo me voy a pegar Faltar la calle y dale, pichaera, pichaera Ya que tú te alteras por eso relajando a mi manera Si tú me fronteras pa' que existe el botón de pichaera Ya que tú te alteras por eso relajando a mi manera Si tú me fronteras pa' que existe el botón de pichaera Toma Yo me la voy a llamar Tampoco voy a contestar Y yo sé dónde va a llegar Yo me voy a dejar picharera Lo es music Picharera La bestia Fra, fra, fra Kayo Wright Ja, ja Llarera Millones, record Let's take La E.V.S.N.D.I.O. Genius Minds Javi, Cora, Estudio 602, Pichadera, todo el mundo es la pichadera, pichadera.